¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy S8. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos teclado aquí. Y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Aquí pulsamos la primera opción bloquear números y aquí podemos activar el bloqueo de números desconocidos. Así. Y más abajo podemos bloquear un número manualmente. Introducimos un número aquí. Lo podemos hacer también desde contactos o recientes. Luego pulsamos aquí. Y ahí está. Como ves, el número ya figura en turista negra. Y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí. Y ahí está el número. Ya está desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. 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 ¡Gracias!